Hola, mi Colombia encantadora, caótica, afable, denigrante y frustrante. Bienvenidos a Me Acabo de Enterar, su noticiero gratuito y bendito que le cuenta todo lo que no se debió perder la semana pasada. Está empezando la peor parte de las campañas políticas. Unas mujeres en bikini salieron a repartir volantes a favor de Vargas Llera. Y el candidato salió a decir que eso era un montaje para desprestigiarlo. Gustavo Petro sacó su mejor versión de personero de colegio y salió a prometer taxis con paneles solares. Y mientras tanto, Vivian Morales renunció a su candidatura y se fue con Iván Duque. Eso es curioso por varios motivos. Primero, porque Morales atacó en varias ocasiones a Álvaro Uribe. Segundo, porque fue Morales la que se encargó de llevar el caso en la Fiscalía contra Andrés Felipe Arias. Sí, ese mismo que el uribismo dice que es perseguido político. Es que miren esto tan chistoso. Hoy en la campaña de Duque están Alejandro Ordóñez, procurador que sancionó a Andrés Felipe Arias, y Vivian Morales. La política es dinámica y los políticos nos creen huevones. Vamos sabiendo poco a poco cómo querían robarse la plata para la paz. El fiscal contó que Marlon Marín, familiar de Iván Márquez, era el jefe de un grupo de 12 personas que buscaban recibir coimas a cambio de ejecutar proyectos en el post-conflicto. Pero todavía quedan muchísimas preguntas. ¿Qué políticos estaban involucrados? ¿Cómo carajos esta gente tuvo tanto poder? ¿Y el gobierno qué? ¿Pintaba en la pared? Ahora vamos a entrar a una parte muy densa. Otra lideresa social fue asesinada. María del Carmen Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Cañorrico, Arauquita, fue secuestrada y asesinada. Con ella ya van 85 líderes sociales asesinados este año. Pero ojo porque la historia no termina ahí. Parece que una disidencia de las FARC mató a dos de los secuestradores de María del Carmen. Y luego sacó un comunicado diciendo que habían hecho justicia en nombre de ella. ¿Que les damos una medalla a las disidencias por ser los héroes de esta patria o qué? Bueno, pues ahora vamos con un poquito más de política. En Cartagena eligieron a Antonio Quinto Guerra como alcalde, con casi el 80% de abstención y sin importar que lo respaldaran puros parapolíticos. La Procuraduría ya dijo que va a demandar su elección. Una linda forma de comenzar su trabajo. Y esta otra. ¿Se acuerdan de un tipo que les contamos que se hizo pasar por fiscal y pidió la libertad de Pedro Aguilar, líder de los camioneros? Bueno, pues al juez que lo pilló le dispararon dos veces. Y le dijeron que eso era por sapo hijueputa. Y en temas internacionales ser mujer sigue siendo un deporte extremo. La ONU dijo que América Latina se lleva el honor de tener el mayor número de feminicidios del mundo. Y en Chile cinco hombres golpearon y violaron a una mujer. Quien quedó tan vapuleada que la tuvieron que internar en urgencia. Ay, ya no puedo más. Pasemos a la nota ligera de la semana, por favor. Iván Duque se estrenó como cantante de Vallenato. Con la compañía del nunca infaltable Silvestre Dangoto. Hágale un favor a la nación entera. Tenga más swing que Uribe bailando el acerejeno. Muy básico. Nos vemos dentro de dos semanas porque la próxima es festivo. Y ánimo que al menos ya se acabó el lunes. Chao.